En las fotografías se aprecia el amor que uno sentía por el otro. Greddy y Jacqueline dieron el gran paso de vivir juntos después de un año de relación, pero los celos marcaron la piel de aquella mujer. El jueves 8 de mayo, luego de una fuerte discusión, Greddy la golpeó sin mediar palabras. Fue hasta entonces que lo denunció. Me golpeó de una manera brutal hasta el punto de quebrarme la nariz y fracturarme la pierna. Yo exijo justicia y temo por mi vida, porque él es una persona sumamente violenta y yo sé que si él sale él no se va a quedar así porque yo lo denuncié. Incluso la familia se ha abocado a mí para que yo retire la denuncia, lo cual yo no lo quiero hacer porque él tiene que pagar por lo que él me ha hecho. Él ya venía desde hace varios días siendo un hombre posesivo, súper celoso. No quería que tuviera amigos ni amigas, que él no me hablaran de mi trabajo, compañeros o compañeras de trabajo. No quería que saliera sola, quería tener mis claves del Facebook, mis claves del celular. Quería que yo, mi mundo fuera solo él y que yo no hubiera ni amigas ni amigos. No quería él que yo tuviera comunicación con nadie. Gredi Johanny Navarrete, en lazo de 33 años, fue capturado un día después en su trabajo, mientras que su novia estuvo internada grave en el hospital. Yo quiero que otras instituciones me ayuden, porque yo siento temor, temo por mi vida, por la de mi familia, por la vida de mis hijos. Y yo no quiero que esto se quede en impunidad, quiero que muchas mujeres vean el ejemplo de que hay hombres que le juran amor a uno y después se convierten en la peor pesadilla para uno. Noticias Cuatro Visión seguirá a lo largo de la semana en la investigación de este caso. Que conozcan bien a la persona, que la conozcan bastante antes de decidir convivir con ella, porque la mayoría de hombres, al principio, se muestran de una forma y juran amor y después uno se da cuenta que no son así las cosas. En El Salvador, solo en el 2013, se registraron al menos 215 feminicidios, 114 menos que los 329 del 2012, ya que las mujeres han perdido el miedo en denunciar la violencia intrafamiliar. En Soy Apango, con imágenes de Juan Arriaga, Jessica Rosales, Noticias Cuatro Visión. Bueno, pero sí.